Otra noche, amor, que me quiere ir a un lado No comete tu fumante Otra noche, amor, dale por el celular Y compétale tu fumante Sabía que me iba a extrañar Probaste mi ley, ninguno ocupa mi lugar Admite que te gusta escucharme gritar Ahora que estás solo me quieres buscar Estaba perdido, ahora estoy en lo mío Tú te quedas dolido, pero eso no es problema mío No me busques, no me reclames que yo ya te olvide Para comerme como antes te vas a tener que joder Otra noche, amor, que me quiere ir a buscar Pa' comerme como antes Otra noche, amor, que me quiere ir a buscar Dale, coge el celular y contéstale a tu amante No me busques, no me busques, no me busques, no me busques, no me busques I'm thankful..